Música Música Adere paraya vinam Rai pura kandule matawa Jeevi te pehru khara na Masi te kembure matara Sanda hai dua Rai pura Hitariduna Rai diva Ghimino na Tani veni na Eke venu bhai Ali yobha Rai pura Rai pura Rai pura Rai pura Rai pura Rai pura Rai Samara Rai super Y mi no una, tan y ve mi mamá, y tu me nubes, oh bahá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!